Ser patriota, hacer patria, no es solo colocar adornos con los colores nacionales un mes al año, es vivir una vida entera con valores. A continuación tenemos la intervención del licenciado Reyes Batal, alcalde municipal de nuestro querido pueblo. A quienes pedimos fuertes aplausos para recibirlo, gracias. Respetables miembros del Honorable Consejo Municipal, respetables autoridades comunitarias, respetables supervisores, licenciado Abraham Batzibal, profesor Bonifacio Sincal, respetables miembros del Comité de Independencia, respetables directores, directoras de los diferentes establecimientos, respetables maestras, maestros, apreciables alumnos de los diferentes establecimientos, señoritas, niñas, representativas de la belleza de Patsum, apreciables padres de familia, público en general, tengan una buena mañana. Para el Consejo Municipal es una bendición poder ser parte en esta caminata, acompañando a los niños y niñas más pequeños, quienes desde ya están demostrando su amor hacia la tierra que los vio nacer y como muestra de civismo han tomado parte en la celebración de los 197 años de independencia de nuestra querida patria Guatemala. Como municipalidad, reconocemos el esfuerzo de cada uno de nuestros pequeños estudiantes y que sin duda el día de mañana serán ciudadanos ejemplares, por lo que es necesario seguir inculcando en ellos el respeto hacia nuestra patria. Por lo que a su corta edad somos nosotros los responsables de construir un mejor futuro porque ven en nosotros la esperanza y un ejemplo a seguir. Sentimientos que nos debe obligar a dar lo mejor para poder encaminarlos hacia el camino correcto y así logren alcanzar sus metas en su debido tiempo. Por tal razón, como municipalidad, les damos las gracias a cada uno de los niños, a cada una de las niñas que hoy nos acompañaron en el recorrido, actitud que también nos compromete a seguir trabajando como corporación municipal por el bien de ellos como lo hemos hecho hasta el día de hoy y lo seguiremos haciendo mientras Dios permita, porque creemos firmemente que debemos de invertir por el bienestar y desarrollo de la niñez. Finalmente, invito a cada uno de ustedes para que luchemos por mantener nuestra libertad siendo responsables y leales con nuestro país, procurando siempre la paz y la armonía entre hermanos que vivimos en esta tierra hermosa que Dios nos dio y que debemos de cuidarla y preservarla para las futuras generaciones. Una vez más, a cada uno de los queridos niños, muchas gracias por esa muestra de civismo y que podemos decir que Dios bendiga a la niñez y que Dios bendiga a Guatemala y a nuestro querido pueblo de Patsún. Muchas gracias, felicidades en estas fiestas de independencia.